Música 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 Y el cambio tiene nombre y su destino Cantamos por bendirme porque todos Y porque hay un futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Música Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielo Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuyendo Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el sur Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción sea más feliz Cantamos porque el ritmo no es bastante Y no es bastante ya no ni la brunta Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Y porque venceremos la derrota Y apagamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque no esté tarde en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Y que no esté tarde en aquel fruto Creo que la papa nos va a compartir con nosotros un comunicado Bueno, muchas gracias En primer lugar a la Solfónica Por esta invitación Que por supuesto hemos aceptado De muy buen grado Ha sido un triple acierto Puesto que hoy No solamente se celebra El aniversario de la Segunda República Sino que han tenido a bien Compartir un homenaje A Francisco Ginés de los Ríos Quien da nombre, como sabéis A nuestra Federación de Padres y Madres Es un día espléndido Y un escenario absolutamente magnífico Muchas gracias por esta invitación Entre mis compañeras Laura, Cruz y yo misma, Isabel Os vamos a leer un pequeño texto Sobre Francisco Ginés de los Ríos Nuestros antecesores en la Federación de Madres y Padres Tuvieron un gran acierto Al elegir el nombre de Francisco Ginés de los Ríos Como denominación para nuestra organización No solo por el modelo educativo de Ginés de los Ríos Y la institución libre de enseñanza Que él y sus alumnos Bartolomé Cosío Fernando de los Ríos Rodolfo Llopis Antonio Machado Julián Besteiro Y un larguísimo etcétera Intentaron poner en marcha Durante la Segunda República Sigue teniendo una vigencia absoluta A nivel internacional Habiendo sido recogido En los modelos europeos Más avanzados Mientras en nuestro país Se encuentra en peligro De un retroceso gravísimo Por las políticas del gobierno Estatal y regional Ginés de los Ríos Y sus alumnos Proponaban un modelo Basado en laicidad Entendida como ausencia de dogmatización En la educación Lejos de una educación religiosa o partidista La coeducación en igualdad entre hombres y mujeres La tolerancia positiva Que lleva a poner en valor lo diferente Integrando como motor de mejora de la persona La igualdad entre seres humanos La educación integral del alumnado La enseñanza individualizada Que permita que cada alumno alcance Por los medios y métodos Que le sean más oportunos El mejor desarrollo de su personalidad Y la libertad de cátedra Yo voy a contar sobre metodología Para conseguir estos objetivos Establecieron un método que se basaba Primero en la supresión de los libros de texto Los alumnos y las alumnas tenían un cuaderno Ahora sería un ordenador Pero no tenían un libro No uno solo Que los limite Y cercene la labor del maestro De la profesora ¿Para qué? Pues para despertar y mantener vivo El interés de cada alumno Y no tener ningún manual que les limite Después entendían que aprender A aprender es la tarea fundamental De cualquier docente Acompañar al alumno y a la alumna Sugiriendo cuestiones nuevas Preguntas Enseñándoles a razonar Con rigor Y planteando distintos puntos de vista Así animando y estimulando Su curiosidad por aprender La participación y la cooperación Entre familia y escuela Que esto está cada vez más limitadito La participación les debe asustar Esto dicho de otro modo Esta cooperación entre la familia y la escuela Lo llamaríamos comunidad educativa Hoy En la creencia de que No hay nada más eficaz y favorable Para la educación Del alumnado Que el esfuerzo común Y ahonado De las familias y de la escuela Una pedagogía activa Basada en la práctica Y a partir de la práctica El razonamiento Con métodos intuitivos En íntima relación además Con la vida Con la naturaleza Con la sociedad Con lo que nos rodea Entendían las clases Como un taller Se alejaban de los métodos Memorísticos Que no son interiorizados Ni permiten avanzar Sino que obstruyen el camino Hacia la formación Como personas Eran contrarios a los exámenes Y el sistema de premio Y castigo No era el elemento clave Para estimular el alumno Estaban en contra de eso Estaban convencidos De que el castigo No es un método adecuado Para corregir Ni para reformar actitudes Y que la autoridad No se impone Por la fuerza De la sanción Ni del castigo Sino a través del diálogo Y del ejemplo Para ello Consideraban apropiadas Las actividades libres Las salidas Lo que hoy llamaríamos Actividades complementarias O extraescolares Donde resulta más fácil Que en ningún sitio Apreciar el carácter Y las inquilaciones Del alumnado Estamos hablando De educación con mayúsculas Y para poder llevar a cabo Esta misión Es importante Y es imprescindible La figura del maestro Un maestro Que ha de ser formado Adecuadamente Con un salario digno Dignificado Y potenciado En su esencial Producción No se oye Los maestros Decía Giner de los Ríos Son lo más importante Y todo lo demás Se evapora En la inutilidad Si falta él Dadme un maestro Y os abandone el edificio Las instalaciones La organización Los programas Y todo lo demás Pero Giner de los Ríos Entendía que el maestro Debe tener vocación Educar a través del ejemplo Y la conducta Tener dotes de investigación Y claridad en la exposición Utilizar la intuición Entendido como un don esencial Del educador Como una vía esencial En su relación con el niño Alimentada La fuerza personal Del educando Huyendo de uniformismos Y potenciando su personalidad Mediante la excitación Permanente A la curiosidad A la búsqueda No enseñar las cosas Sino enseñar A hacer las cosas Ya termino Por ello Lejos de los funcionarios Vitalicios y rutinarios José Giner Y la institución Libre de enseñanza Se dotaron De unos estatutos Que permitían La exclusión De aquellos maestros Que perdiesen Algunas de estas condiciones Sin las cuales Era imposible Formar parte De los mismos Durante la Segunda República Los alumnos De Giner Realizaron Una reforma educativa Que pretendía Alcanzar Una educación Universal Laica Gratuita Basada en la igualdad La equidad Y la coeducación En estos momentos No habiendo Alcanzado Los objetivos Propuestos Por Francisco Giner De los Ríos Y sus alumnos Pero habiendo avanzado Hacia ellos Nos enfrentamos A un anteproyecto De ley de educación Que pretende Volver a la uniformidad Del alumno A la enseñanza Basada en métodos Memorísticos Y en reválidas Que mantiene Centros diferenciados Por sexo Por enseñanzas Y programas Alejado de la enseñanza Individualizada Y de la pedagogía activa Ahora Más que nunca En todo el periodo Democrático Nos vemos más lejos De la consecución De estos objetivos Los de Francisco Giner De los Ríos Los de la segunda república Y los del modelo De nuestra federación FAPA Francisco Giner De los Ríos Tenemos que trabajar Todos juntos Para construir Nuevamente La institución Libre de enseñanza Muchas gracias Cuando el pueblo De algún pueblo De algún pueblo Dímida Yo quiero otro mundo Que unes conmigo A luchar Cuando el pueblo Alcaza su voz Nadie lo puede detener Siente la fuerza Siente la fuerza De su canto Que no avance Sobre el tren Oye fuerte En su interior Como resuelve A vuelta Amor Es la ventrita De un mañana Que sale al sol Represión Represión Violencia Miedo No nos han de amedrentar Jamás la cobardía De algún pueblo Dignidad Yo quiero otro mundo Que unes conmigo A luchar Cuando el pueblo Alcaza su voz Nadie lo puede detener Siente la fuerza De su canto Que no avance Sobre el tren Oye fuerte En su interior Como resuelve O alcazor Es la ventrita De un mañana Que sale Al sol De su libro España en el corazón Patria surcada Juro Que en tus cenizas Nacerás Como flor de agua Perpetua Juro Que de tu boca De sed Saldrán al aire Los pétalos del pan La derramada Espiga inaugurada Malditos sean Malditos Malditos Los que con hacha Y serpiente Llegaron a tu arena Terrenal Malditos Los que esperaron Este día Para abrir la puerta De la mansión Al bandido ¿Qué habéis logrado? Traed Traed la lámpara Ved el suelo empapado Ved el huesito negro Comido por las llamas La vestidura De España fusilada Malditos Los que un día No miraron Malditos Ciegos Malditos Los que no adelantaron A la solemne patria El pan Sino las lágrimas Malditos Uniformes Manchados Y sotanas De agrios Ediondos Perros Perros de cueva Y sepultura Aplausos 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 Aplausos